Música Llega aquí el sector de pintura, el auto evaluamos todas las imperfecciones que pueden tener del sector de chapa, digamos alguna ondulación que puede quedar, se procede esas ondulaciones de tallarla mínimamente con un poquito de masilla, después se procede a aplicar un primer de relleno, después se taquea con distintos granos de lija, se taquea, se sacan más imperfecciones, se da un primer final de sellado y procedemos a, según lo que haya elegido el dueño, a dar un color de fondo muy similar al color final del vehículo. Usamos un color borra vino, un bordo oscuro tipo ciruela, se aplicó un bicapa digamos, se procede a poner el color en bicapa, después de aplicar el color base directamente ya empezamos a lijar cada vez más fino en los granos de lija para sacar la mayor cantidad de imperfecciones posibles para el acabado final. Después de ese color base ya se lija con algo muy 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 finito para ya que quede la superficie óptima para recibir el color final y después el barniz. Este auto particularmente tiene dos colores digamos, la carrocería lleva el bordo borra vino, color ciruela que como pueden apreciar en las imágenes y también van detallados lo que son guardabarros y accesorios, todo en un negro piano brillante, punteras de chasis, detalles de paragolpes que van todo para que se resalte digamos un color con el otro. También tenemos la preparación del chasis, se reparó en varios lados en el sector de chapa y mecánica, digamos se repararon detalles que tenía alguna imperfección del chasis. También se le dio un primer y se le da el color final, un negro satinado. También se pintan piezas, todas las piezas de mecánica, todo lo que es suspensión, elásticos, todas las palancas, todos los discos de ruedas, pasarruedas y demás. Se pinta todo en un negro satinado para que quede todo en un acabado parejo. El Dodge este está dotado de su motor original, son 6 cilindros en línea, carburador ascendente, el cual también hubo que cambiarlo porque estaba en muy malas condiciones, así que se tuvo que pedir por supuesto afuera y importarlo porque acá no se consigue nada. Pero bueno, lo conseguimos y ahí está, en óptimas condiciones. Vino bastante bien de motor, así que no hubo que repararlo, pero sí se hizo un repaso, un ajuste para que quedara en óptimas condiciones, así que se sacó, se desarmó cámaras de agua, cárter, se cambiaron juntas, se lavó todo por dentro, se limpiaron cámaras de agua, estaban bastante llenas de óxido, se pusieron tapas nuevas, el acero inoxidable para evitar la oxidación prematura. El radiador se tuvo que fabricar nuevo porque con tanto óxido que tenía el motor se tapó y no había forma de escaparlo al ser un radiador tan raro. Así que era más fácil fabricar uno nuevo. Con respecto a la caja también estuve involucrado, se fabricaron todos los engranajes nuevos, todos completos hasta el de reversa, estaban todos con mucho desgaste. Bueno, si tenemos en cuenta que es un auto del año 30, es lógico que estuvieran en el estado en el que estaban. Sobre este Doge Brothers 1930 trabajamos en la cañería de freno, se tuvo que reconstruir la cañería completa, respetando el pasaje y las medidas de la misma, como viene de fábrica. Tenemos los manuales en los cuales nos dice por donde pasa el circuito y bueno, tratamos de respetar todo como viene de fábrica. En cuanto al tema de suspensión, se hizo un repaso general, se controló todas las piezas que podrían llegar a tener fuego, se reajustó, se engrasó, se llevó a pintar. Lo mismo hicimos con los elásticos. Se desarmaron cómplito todas las hojas, se controló todo lo que es embujado, porque este modelo no lleva bujes en las puntas de los elásticos, no lleva bujes en el en bloc, lleva bujes de bronce. Bueno, se rehicieron lo que fueron necesarios y bueno, se volvió a armar todo y de vuelta dentro del auto. En cuanto a la instalación eléctrica, bueno, se restauró la misma, tratamos de dejar el envainado original, que es como una tela, es como un fuelle, todo tejido y bueno, llave de luces, se reemplazó. Se trata de poner algo también parecido al original, ya que ya que no se consigue. Es una llave de luces que va, como en todos esos años, es una llave de luces que va en la punta de la caja de dirección. Va en la punta de la caja de dirección por el tema de que el comando está en el centro del volante. Es algo rarísimo, pero bueno, así eran todos los autos de aquella época. Y sobre todo en la columna de dirección, los comandos, que era el comando de luz y el comando de acelerador. Aparte de eso, también tuvimos que trabajar y poder recuperar esos comandos, el mecanismo, funcionamiento, junto con la bocina que va en el centro del volante. No fue una tarea fácil en principio, porque habría que entender bien cómo era o cómo adaptar en el volante que tenía puesto en el auto. En cuanto al sistema del acelerador, se tuvo que reconstruir completo, ya que estaba todo desgastado. Entonces, procedimos a fabricarlo de vuelta y mandamos a sincar todas las piezas para que quede tal cual como venía de fabricar. En cuanto al estiguar, que vendría a ser su bomba de nafta, se le hizo toda la cañadería completa. A la cañadería la pulimos completa y lo laqueamos, cosa de que tenga un poco de estética brillante. En cuanto a las bujías, las reemplazamos, conseguimos unas bujías de la época, unas bujías Champion, bueno, tal cual con los códigos como venía de fábrica. En el mismo panel, en el tablero, tuvimos que trabajar con los instrumentos, el oxímetro, aperímetro, presión de aceite y por último, el nivel de combustible. Tenía muchas cosas que estaban agregadas, innecesarios. Así que con toda esta información que investigamos, logramos llevar a hacer un trabajo más simple, más prolijo, respetando, por supuesto, todas las indicaciones del manual. Pudimos hacer este trabajo en tablero instrumental, las perillas, los comandos del volante, saliendo como de fábrica, logramos hacer posible que funcione con tarque cualquiera. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.